Ayer era tu amante enternecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Esperas que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer callado he de guardar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque sintiendo este cariño Debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad Si por temeridad no quieres volver más Yo mi querer callado he de guardar Los dos estamos ahora frente a frente Los dos sabemos lo que el alma siente Si te he de quererte Si te dejo confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Y sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso aunque fingiendo este cariño Debemos confesar que terminó Se terminó